Todo comenzó el día 16 de febrero a través de una asamblea que estuvo observada por los veedores del Ministerio de Trabajo, en la cual se ha designado a esta Junta Electoral mediante asamblea y a partir del día 18 de febrero se puso en funcionamiento esta Junta Electoral que llevará adelante los comicios que se van a dar en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales el día 4 de abril del presente año. ¿En este caso hubo denuncias en contra de la Junta, principalmente por parte de la lista opositora? No tenemos conocimiento formal, simplemente a través de los medios nos hemos informado al respecto, pero bueno, consideramos que todos somos libres y somos conscientes de las acciones que tomamos, ¿no es cierto? De las decisiones que tomamos. ¿Hoy la lista de Garnic está en condiciones de participar? Lamentablemente no, los tiempos han sido vencidos, los plazos se vencieron y la lista nos reunió las condiciones para poder participar de los comicios. ¿O sea que hasta ahora es lista única, digamos? Por el momento es lista única, sí. ¿Pueden ser una lista oficial y una presentada? Lista oficializada hay una sola, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que no cumplió la lista de Garnic? Bien, primero que, como es el proceso en el cual se oficializa una lista, ¿sí? Primero se hace la convocatoria a elecciones y los interesados tienen un, o sea, sale por tres días publicado en medios impresos y a través de los transparentes del sindicato se informó la convocatoria y a partir de ellos, de esos tres días cumplidos, se inician diez días en los cuales tienen la posibilidad de todas aquellas personas interesadas en presentar una lista, en participar de los comicios, tienen diez días para hacerlos. Bueno, esta lista, la que está oficializada, se presentó en tiempo y en forma porque para presentar una lista y que sea oficializada, esta debe cumplir y reunir ciertos requisitos, ¿sí? Por eso se habla de tiempo y forma. Cuando esta lista se presentó, esta agrupación se presentó el último día a las 22.30 horas y se presentó únicamente con un juego de expediente, un juego de fojas, ¿sí? ¿Cuál era la exigencia? Tenía que ser por triplicado y del mismo tenor, ¿sí? ¿Y el horario ya estaba vencido? Estaban dentro del horario porque ese día nosotros estuvimos hasta las cero horas, hablamos del día 3 de marzo, hasta las cero horas, ¿sí? Entonces ellos llegaron, 22.30 está recibido, incluso, como pueden observar, esto fue lo que presentaron ellos, ¿sí? En estas condiciones, ¿sí? Nosotros le dijimos que debía ser por triplicado, como figura en los requisitos, en los transparentes, que todo el mundo tuvo acceso, ¿sí? Se pegaron en algunas áreas también. Se pegaron en algunas áreas también. Y se presentaron 20.30 con un solo juego. Entonces esta junta decidió tener una consideración y se le aceptó que presentaran dos juegos de copia para formar el triplicado que se exigía. ¿Está? ¿Quiere decir que se le dio un plazo para que presenten? El mismo día, no, el mismo día. El mismo día ellos, nosotros les permitimos a esa hora que ellos vayan a buscar fotocopias, que presenten. Lo estuvimos esperando y ellos presentaron por triplicado, pero vuelvo a repetir, no del mismo tenor.